Cuando se habla de grandes autores como Ernesto Hemingway, Carlos Fuentes o Mario Vargas Llosa, no se puede dejar fuera a Guillermo Cabrera Infante. Aquí en Miami no solo se le reconoce como una pluma privilegiada, sino también como un revolucionario arrepentido que aportó su talento al triunfo de los castristas. Viajamos a Londres, donde reside este enigmático escritor, y descubrimos a un hombre atormentado por los fantasmas. de su pasado. Londres, capital británica, centro del mundo anglosajón. A breves minutos de la sede de la monarquía inglesa se encuentra South Kensington, vecindario típico inglés con casas antiguas del siglo pasado. Este es el lugar de destierro para Guillermo Cabrera Infante y su esposa Miriam por más de 28 años. Una larga jornada que comenzó en una tierra y en tiempos lejanos. El pueblecito de Jibara, en la provincia cubana de Oriente, lo vio nacer en el año 1929. Hijo mayor de fundadores locales del Partido Comunista, Guillermo vio como sus padres fueron encarcelados por el gobierno de Fulgencio Batista cuando todavía era niño. En 1941, la familia decide trasladarse a La Habana, comenzando una gran e inolvidable aventura para el joven de 12 años. Para mí La Habana fue la gran ciudad, fue el sortilegio urbano. El día no acababa en la noche, sino que después que oscurecía, había otro día que era el día eléctrico. Eran las luces eléctricas, eran las luces de neón, eran los anuncios luminosos. Era un verdadero, fuegos artificiales con la luz artificial también. Y todo eso se conjuntó para hacer La Habana una ciudad absolutamente inolvidable. En 1948, Cabrera Infante comienza a publicar crónicas de la vida nocturna habanera y críticas de cine. Es entonces cuando abandona su sueño de ser médico por el periodismo. Cuatro años después, escribe un cuento sobre un turista americano que canta canciones con palabras obscenas. Al publicar esas palabras, es acusado, encarcelado y expulsado de la escuela de periodismo. Usando el sudónimo de G. Caín, continúa publicando en la revista Carteles sus críticas de cine. Pero los tiempos son difíciles. Y al ver varios de sus amigos encarcelados o asesinados por el régimen de Batista, Cabrera Infante comienza a escribir para la prensa clandestina y ayuda en el contrabando de armas. Tras el triunfo revolucionario, Cabrera Infante es nombrado director de la revista literaria Lunes de Revolución. El año 61 es enviado a reportar sobre los sucesos de una invasión en Playa Girón. Yo estuve en los dos lugares de desembarco, Playa Larga y Playa Girón. Y lo que yo relaté fue simplemente esa parte de mi visita, porque fue muy breve. Fue breve porque yo observé algo que poca gente podía observar. Vi a un individuo que yo conocía muy bien, que se llamaba Fabio Bravo, que era uno de los dirigentes comunistas. Y entonces yo me fui inmediatamente de frente y regresé al periódico Revolución. No relaté esta parte de que yo había observado de que los comunistas efectivamente estaban no solamente en el poder cultural, sino en el poder político y en el poder militar. Ya declarada una revolución marxista-leninista, un tribunal clausura la revista Lunes y prohíbe la exhibición de una película habanera que Cabrera Infante produce con su hermano, llevándolo del entusiasmo inicial al profundo desencanto. Y ante esa supresión y ante ese juicio, casi una ordalía en la Biblioteca Nacional, yo me convencí que todo estaba perdido para nosotros en Cuba. Que lo único que daba era ser un oportunista y un demagogo o vivir la vida de no persona. Cabrera Infante es visto como una persona non grata, hasta que el régimen lo envía de attaché cultural a Bélgica, donde permanece por tres años. Después de una breve visita a Cuba, él decide jamás regresar, y se instala en Madrid, donde la censura lo persigue, esta vez por el gobierno franquista. Oportunidades de escribir libremente lo llevan a Londres en el año 66, donde publica su primera novela, Tres tristes tigres, una crónica del mundo nocturno habanero antes de la revolución, que recibe elogios de la crítica mundial. En el año 70, finaliza el guión de la película Vanishing Point, o Carrera hacia la Muerte, para 20th Century Fox. Pero ya filmada, ve que el director ha interpretado el guión al revés. La película fue tan fiel como un guante vuelto de revés. La película era, fundamentalmente, la historia de un individuo con problemas en un carro. Y el director lo transformó en la historia de un individuo en un carro con problemas. Dos años después, regresa al cine, pero el proceso de escribir bajo la presión del tiempo lo lleva a un colapso mental. En el año 72, sufriste una serie de grandes depresiones, lo que tú mismo has diagnosticado como tu locura. Fuiste sometido a electroshocks, fue un tiempo difícil y oscuro para ti. ¿Qué fue lo que te llevó a esa oscuridad? ¿Y cómo pudiste salir hacia la luz? La locura, y yo no tengo por qué usar un F mismo, porque las depresiones vinieron después, el episodio fue un episodio realmente de manía, de locura maníaca, es un efecto sin causa. En cuanto a salir de la locura, sí, yo salí de ella por 18 electroshocks, pero yo no he salido todavía de las depresiones, yo todavía tomo una enorme cantidad de drogas contra las depresiones. Durante las últimas dos décadas, Cabrera Infante ha escrito numerosas novelas y obras de carácter experimental. Sus libros han sido publicados en más de 15 idiomas. Los temas preferidos continúan siendo sobre la Habana y los habaneros. La semilla que da fruto a tus escritos, tu inspiración, ¿es producto de la nostalgia? Bueno, yo uso la nostalgia. Yo la he llamado a la puta del recuerdo. Yo le pago y ella me da gratificaciones extraordinarias. Esas gratificaciones las he trazado a la página y espero que los lectores las sientan como yo las siento. Al haber vivido todo tu destierro lejos de la capital del exilio cubano en Miami, quizás has tenido la ventaja de poder analizar las virtudes, las debilidades y los errores de esa comunidad en la problemática de Cuba. ¿Cuál es tu percepción de esa comunidad? Yo creo firmemente que Miami es la Cuba capitalista por otros medios, es decir, la Cuba de la Primera República, que esa es la gran, gran rabia de Fidel Castro. Los errores han sido múltiples. Los errores con un enemigo como Fidel Castro, que es absolutamente implacable, se han pagado caro cuando se ha jugado el juego de Fidel Castro de ejercer la violencia contra su régimen. Ha habido otros errores políticos de líderes realmente menores, convertidos en grandes líderes, de locutores de rayos endiosados. Es decir, en ese sentido, Fidel Castro ha jugado su juego con una inteligencia superior a la inteligencia de los que han jugado su juego en contra. Para Cabrera Infante, los días del régimen castrista están contados. Rechaza el levantamiento del embargo y todo tipo de negociaciones y diálogos que puedan prolongar a Castro en el poder. Su pasado revolucionario se mantiene un recuerdo amargo. Si pudiera borrar parte de tu pasado, ¿qué borrarías y qué harías diferente? Bueno, yo borraría los años que estuve viviendo en Cuba bajo la revolución, porque al principio fueron muy creadores y después volvieron a terriblemente traicioneros y aterrantes, de veras. Y yo sufrí, por ejemplo, cuando se cerró el magazín Dúnez de Revolución, unas represalias increíbles de gente que era amiga mía y no me saludaba, de gente que venía por la misma acera y cruzaba la calle. Es decir, estaba convertido en una no persona. Y esos fueron tiempos muy, muy, muy serios para mí. Si se realiza finalmente el sueño de una Cuba democrática, ¿cuáles son tus planes? Yo no volvería en el primer avión. Yo esperaría que me invitaran. Yo no creo que hacen falta escritores en Cuba, realmente. Lo que hacen falta son economistas, ingenieros, gente que sepa construir físicamente, no que sepa construir con palabras. Habana, cuánto anhelo regresar y ver tus playas. La Habana continúa siendo el tema principal de la más reciente obra de Guillermo Cabrera Infante. Un guión para una película que será filmada próximamente por el actor cubano Andy García, titulada por el autor, trágicamente, La ciudad perdida. Como siento la nostalgia, devolver, devolver Habana. De acuerdo Cabrera Infante, el estado actual de la literatura cubana es grave. No se vislumbran nuevos escritores y las grandes luminarias ya han fallecido. No obstante, él se mantiene firme en su convicción que la democracia en Cuba dará paso a un renacimiento literario.